Los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León cerraron sus actividades legislativas, sin embargo, dejaron pendientes importantes. Entre los temas congelados están reformas a la Ley de Transporte, con la cual se pretende regular el servicio de taxis vía plataforma electrónica, además de los análisis de los estados fiscales de los gobiernos municipales y las dependencias de la Administración Estatal, y cambios a la norma ambiental para combatir la contaminación en la metrópoli. No obstante, los diputados presumen haber sido la legislatura más productiva en la historia reciente del Parlamento del Estado de Nuevo León. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.